Divino amor que encarnó En el cielo se anunció Postrados ante el niño Dios El salvador del mundo Ha nacido nuestro Rey Reinará por siempre Noel, Noel Mira lo que hizo Dios Noel, Noel La historia de su gran amor La luz del mundo Que nos salvó Noel Hijo de hombre, hijo de Dios Creador del mundo Él sufrió y nos salvó Por su muerte vida Dios Jesucristo ¡Noel! ¡Noel! La historia de su gran amor La luz del mundo que nos salvó ¡Noel! 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 Noé, Noé Mira lo que hizo Dios Noé, Noé La historia de su gran amor La luz del mundo Que nos salvó Noé 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 Noé